Mis queridos amigos del Rincón del Ford, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿De qué les voy a hablar hoy? Muchos me han preguntado qué pasa que no le estoy metiendo mano al Ford Falcon 73, el pobre diablo que venía restaurando. Y bueno, les voy a comentar muy rápido en un vídeo de 50 minutos qué está pasando. Para comenzar voy a empezar a hablar del 66, como todos ustedes saben lo hicimos descapotable. Y la idea era poder dar una vuelta, pero tiene el diferencial roto. Para mi sorpresa tiene un diferencial autoblocante undana, que ya vamos a ver qué está pasando con este diferencial que no tiene cortado el muñón, según lo que me explicaron. Bueno, muchos me decían que lo restaurara, pero fíjense el estado de este auto. Cómo está todo podrido acá. Cómo está todo podrido acá. Y bueno, estaba difícil restaurarlo, pero como muchos saben, yo por qué lo compré. Porque tiene esta preciosura. A ver si puedo levantar el capó. Tiene esta preciosura, este 6 cilindros, que la verdad es que está impecable. Hemos comprado varias cositas nuevas ahí. Muy podrido. Con los problemas de papeles que tiene, yo alcancé a hacer el 04 motor. Y el 08 es imposible, porque bueno, el dueño, el titular, tiene problemas de salud. Y ya no puede firmar. Así que bueno, lo estamos vendiendo por partes. Ya está listo como para llevarlo a la chatarrería. Lamentablemente, el 66 murió. Pero bueno, había muchos que teníamos la esperanza de que estaba en óptimas condiciones. Pero fíjense, no estaba en tan buenas condiciones como se veía. Pasa eso con estos autos. Vos te pones a hurgar, empezás a desarmar. Y te das cuenta de que, en realidad, hay muchas cosas para hacerle. Y aquí estamos con el 73. El auto en el que más he trabajado. En el que ya llevo casi un año. Que está en mi poder, por así decirlo. Este es un video más o menos para la gente que es nueva en el canal. Le cambié el piso. Reparamos allá. Le voy a mostrar allá cómo ha quedado. Acá tenemos una cubierta para ponerle la parte de adelante. Que está bastante sana. Porque fíjense que esta pide a gritos que la cambien. La puerta esta que abre impecable. Bueno, estos son los parches que yo hice. Esta parte del auto. Allá tenemos el piso que cambié. Y bueno, todavía me quedan un par de detalles. Como eso que ven ahí. Pero acá adentro prácticamente está en buen estado ya. La parte delantera. Ahora les voy a mostrar la parte trasera. Estoy pensando seriamente. Porque les comento. Tengo muchas ganas de terminarlo, el Falcon. Muchísimas. Ya se ha alargado mucho el proyecto. Y es por eso que ustedes se aburren y dejan de darle bolilla al Falcon. Estos son fierros. O sea, los que saben que esto es fierro. Saben que esto cuesta muchísima guita levantar este auto. Es un auto enorme. O sea, un auto gigante. Que tiene un montón de partes donde hay óxido. Gracias al cielo. Yo acá le tiro 20 litros de agua. Y no entra el agua adentro. Que yo sé que este es uno de los puntos flojos del auto. Pero todas estas partes, todas estas partes que ustedes ven acá. Había que restaurarlas. Les voy a mostrar esta parte que yo hice de acá. Abajo de esto le puse un buen convertidor de óxido. Y allá tengo que hacer exactamente lo mismo. Otra parte flojita de los Falcon. Pero bueno, ¿qué podemos pedir de una leyenda que ya tiene 50 años, gente? Casi 50 años tiene el autito este. Acá tengo que hacer esta parte del guardabarro. Y bueno, ahí estoy en la duda. Si quedarme a mitad del camino y mandar al Falcon a un chapista. A que me lo haga. O seguir perdiendo el año y el tiempo y haciéndolo yo. Ahí está todo reventado el pasarruedas. Y ahí también me preocupa esa parte. Está toda reventada la parte del... Del falso chasis que agarra los elásticos. ¿Sí? Está podrida. Y esta parte está bastante sana acá. Por lo menos. De paso. Yo mientras... Ha pasado este tiempo sin meterle manos al Falcon. Yo me he llevado los guardabarros a mi casa. Y los he pelado a chapa. Y estoy viendo que bueno, que se viene complicada la mano. No es tan fácil porque hay unas partes que están muy finitas. Por ejemplo. Este de acá, a ver. Fíjense, ahí está el guardabarro. Yo capaz que me estoy quejando de más. Que hay gente que diga, che, pero esto es una papita. Pero para alguien como yo, que no tiene ni idea. Miren esto. Ven. Andás a ver cómo se hace eso, brother. Bueno. Quiero ver de abrirles el baúl. Y mostrarles qué onda. Bueno, y acá. El baúl. Ahí está el pasarruedas destruido. También está muy roto esta bisagra del baúl. Pero el estado general, para mí, es muy bueno. Es un auto que parece que no lo han cuidado mucho. Así que bueno. Radiador del 187. Así que bueno, gente. Este video es para la muchachada. Para todos los suscriptores nuevos del canal. Que no conocían el proyecto. Para toda la gente de México. Que también. Nueva, que se ha unido. Ahí está impecable el falso chasis. Pero mirá lo que es esto, viejo. Ay, ay, ay. Maldito óxido. Esto tengo que. Eso hay que. No, no podemos dejarlo así. No hay chance. Acá por lo menos. Está en condiciones. Esto. Debe ser ahí. Acá desarmé. No sé por qué. Pero voy a volver a armar. Y bueno. Estoy en eso. Estoy viendo si lo llevo a un chapista. Alguien que se dedique a hacer esto. No como yo. Que nunca en su vida toco una soldadora. O. O seguimos renegando. Les soy sincero. Yo no tengo más ganas de seguir renegando. Porque esto se. No se termina más. O sea. Y tiene que ser algo dinámico. Yo tengo ganas también de. De agarrar otro proyectito. Algún otro auto de Ford. Algún Taunus. Coupé. Algún otro auto histórico. Fireland. Bueno amigos. Este ha sido el video de hoy. El resumen. De cómo estamos con el pobre diablo. Con este auto. Del rincón del Ford. El proyecto. Así que bueno. Con este hermoso paisaje. Los dejo. Y les mando un abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Chau.